Música ¿Qué tal mi gente? Hoy nos encontramos aquí con el señor ¿Cómo se llama usted? Me llamo Carmelo Bueno señor Carmelo, hoy estamos en una pequeña encuesta ¿Qué piensa usted de los soldados? Hombre, no me mientas a mí de soldados, hombre Que los soldados son los más rojos que hay, hombre Y más malos que hay, irresponsables los soldados ¿Y por qué señor Carmelo? ¿Usted por qué dice eso, hombre? Hombre, porque esa gente no hace por estar Decurando al gobierno, sino está en vagabundería Leando por acá, vacilando por allá Ponen el fusil a un lado y se barmen Y cuando ven las mujeres, entonces que agarran el fusil Para que vean que son soldados Y dicen, oye, eso no es así Eso no es así Yo no gusto de soldados porque los soldados son irresponsables ¿A usted no gusta de soldados entonces? No, son muy irresponsables Porque ellos los tienen, es para que cuiden el país No es para que sean irresponsables Entonces, matan un contingente de soldados Y entonces cogen los fusil de pan y se duermen Se duermen y todos los dejan solos Eso sí, pero cuando ven una mujer Yo una vez se encanten Pero venga, venga ¡Vaya! Lindo el niño, pues Hola, señor Hola, soldaito Hola, soldaito Cuéntame, ¿cómo te ha ido, hombre? Pero señor Carmelo, usted estaba hablando de los soldados ahora mal Claro, hablando más de los soldados ¿Cómo así, recluta? ¿Ah? ¡Hombre! ¿Cómo que usted está hablando más de uno? ¡Hombre! ¡Hombre! Son cosas que de pronto ayer Las cosas de los soldados No, no, no Sea serio y tenga palabras Usted está hablando más de los soldados ¿Qué digo? Que los soldados que se les llevan las mujeres a los sargentos ¿Cómo así, recluta? ¡Hombre! ¡Papiso, pida! ¡Hombre! ¡Hombre, recluta! ¡Se pelo que es! ¡Se pelo no me gusta! Uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis Uno, seis, uno, seis ¿Cómo se recluta? Mira, sigue pensando más de los soldados ¡Hombre! Lo que pasa es que una ocasión Yo andaba en el monte Y encontré unos soldados Dormidos y después Y apenas que vieron una mujer Fue que agarraba en el soldado ¡Ah! Todos esos mujeres Son mujeres ¿Uno? 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 Te hueleca, hueleca? ¡Hombre, recluta! ¡Cinco iguanas, cinco iguanas ahí! ¡Hombre, recluta! ¡Ahí! ¡Hombre, recluta, recluta! ¡Ajá, há, hola, uno! ¡Uno! ¡Un, dos, dos, uno! ¡Pájense! ¡Cuatro carretillas! ¡Cuatro carretillas! ¡Ahí! ¡Cuatro carretillas! ¡ adultería, pila! ¡1, uno! ¡Apalante, pa'lante, pa'lante! ¡Uno, dos, dos… ¡A quince, pa'lanteestab이는arpila! ¡Ajalá, que sigue pensando en los soldados! ¿Qué siguen pensando los soldados? Esto ha sido un castigo, pero admisablemente me han dado un castigo, pero yo mismo los soldados son míos. ¿Cómo? O sea que son las bellas durmientes. Los soldados son las bellas durmientes. Los míos, papá. Pásame la máquina ahí, para quitarle el pelo a este. Vamos a quitarle el pelo, hombre. Este pelo no me gusta, recluta. Déjame respetar. Hombre, yo encontré unos soldados míos, dormidos. ¡Recluta! ¡Dos mecedoras! ¡Dos mecedoras! ¡Dos mecedoras! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí! ¿Qué opinan los soldados? Bueno, esos soldados me parecen por un lado que sean buenos y que no sean malos milones, porque por uno pagan todo. ¡Cinco zapitos! ¡Cinco zapitos! ¡Pila! ¡Cinco zapitos recluta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Fuatro! ¡Cuatro! ¡Vaya! ¡Pila! Esa pelo no me gusta recluta. ¡Para calabozo! ¡Querés ir para calabozo? ¡Ay! ¡Qué será?! ¡Para calabozo! Uy! ¡Vamos para calabozo! ¡Este seño! este señor este señor caramba me temo no, Dios mío